Bueno, evidentemente cuando uno gana tiene un buen sabor de boca por los tres puntos acumulados. Yo siempre rescato el esfuerzo del equipo por intentar lograr sumar de a tres. Hoy el equipo trabajó muy ordenado, trabajó en conjunto, hubo mucha colaboración tanto en la presión como en la organización defensiva. De todo lo mal que jugamos hoy, no solo en el aspecto ofensivo sino defensivo. Se dieron las cosas favorablemente el primer tiempo contra un equipo muy fuerte, bien sabemos la dinámica, la velocidad y la buena intención del equipo de Pachuca y nosotros sabíamos de ese desafío y tratamos de hacer un partido serio y ordenado. Hay que trabajar y hacer un análisis profundo, repito, y cambiar nuestra actitud que hoy no fue buena. Solo eso, ganamos tres puntos, nos acercamos un poco más a nuestro objetivo y desde mañana pensaremos en cómo mejorar lo que a lo mejor dejamos de hacer y cómo potenciar las virtudes que tuvimos el día de hoy. Bueno, más volumen de juego, más apertura. Sí, bueno, en realidad nosotros para eso estábamos, para analizar los planteamientos de inicio del rival y para nosotros desde ahí tratar de vulnerar al rival desde nuestro propio planteamiento táctico. Y no cometer errores como cometimos en el cuarto gol, que se lo seguimos prácticamente. Sí, ellos cambiaron en el medio tiempo, iniciaron con un diferente parado y inmediatamente nosotros nos dimos cuenta, los jugadores también, y en lo que vinieron los cambios, ajustamos un poquito a Ciel por izquierda para trabajar la banda, para contener un poquito a Viles Hurtado, que venía trabajando fuerte por ese costado. Hicimos la línea de tres, el cual este equipo está verdaderamente bien acostumbrado. Y bueno, a pesar de que tomamos riesgo, pusimos más delantero. Así que nosotros hemos hecho los ajustes necesarios junto con los buenos lectores, los jugadores que tuvieron dentro del campo, para poder contener el segundo tiempo, que no inició de la mejor manera, sin embargo, apelo a la reacción después del gol que nos anotan, para seguir intentando nosotros tener el control del partido. Nos costó encontrar las aperturas, sobre todo por las bandas. Bueno, el trabajo es el mismo de siempre, cuando nosotros hemos intentado mejorar nuestras sesiones de entrenamiento, nuestras pláticas y de charlas con los muchachos en lo que respecta a lo mental y lo emocional. Habíamos recibido un golpe muy fuerte con la eliminación. Este equipo es resiliente, este equipo es fuerte, este equipo trata de volver a empezar. Y bueno, las situaciones que generamos no las pudimos convertir. Entonces, el partido de hoy sabíamos que nos podía acercar a nuestro objetivo, hicimos un buen trabajo. Pero bueno, redondeamos, como dije anteriormente, un muy mal partido. Equilibramos las emociones, equilibramos el cansancio, porque evidentemente venimos de un esfuerzo muy grande. Bueno, me voy enojado. Y de ahí las cosas salieron, salieron en distancias, salieron en momentos. Y hoy nos tocó acrecentar el marcador de las posibilidades que tuvimos y que hemos tenido normalmente. Y nos tocó defender nuestra portería y decrecer los goles que habíamos concedido en partidos anteriores. Este color que demostramos hoy, porque esta no es nuestra realidad. El funcionamiento obedece a ser muy similar, solamente que cambió en ese sentido, solamente. Nosotros no somos mejor que absolutamente nadie. Estamos compitiendo con nosotros mismos para tratar de hacer un mejor rendimiento cada vez. Lo que hemos demostrado en el campeonato y en los campeonatos anteriores. Camilo tuvo, como bien dice el parte médico, una situación en su rodilla, una inflamación. Por ahí estamos esperando que probablemente estén siete días ya listos para poder echar mano o dar un último diagnóstico para poder definirlo. Estamos día a día valorando con el cuerpo médico y de ahí definiremos la situación en los próximos días. Como dije anteriormente, haremos la autocrítica que tengamos que hacer, bien profunda. Y bueno, mejorar en varios aspectos, en el defensivo y en el ofensivo, porque hoy es bueno insistir, hicimos un pésimo partido.